Bueno mis amigos de Chavidóctor y de Periódico Labo nos encontramos aquí en el Mercado Terán y fíjense que me da mucho gusto encontrarme aquí por una señorita donde platicando con ella me dice que toda su familia han sido comerciantes toda la vida desde aquí del Mercado Terán y la verdad pues le queremos preguntar que opinión le merece sobre nuestra próxima gobernadora Lorena Martínez y el doctor Jesús Ríosal a ver señorita algo que nos tenga que decir al respecto a sus órdenes Ok, a mi me parece una excelente idea que entre una mujer como gobernadora porque bueno las mujeres somos más atentas, más así nos damos más cuenta de lo que necesitamos, que nos hace falta y eso es a lo que nos centramos, en lo que nos dedican Oiga señorita, como dijo una persona en la polla Lorena dijo si pueden traer hijos al mundo, porque no van a poder gobernar si ya toda la gente, el comercio, todo allá hay mujeres la mayor parte de candidatas de la coalición Aguascalientes Grande para todos son mujeres fíjese, el día de ayer anduve yo por Tepesalá, por pabellón los candidatos son mujeres, fíjese bien la licenciada Josefina para diputada y ahí en el pabellón de Arteaga la licenciada Mari para presidenta municipal aquí en Aguascalientes Lorena Martínez para gobernadora y la verdad pues prácticamente la gente, buenas reuniones de mujeres han tenido todas las mujeres de conscritos en los municipios algo más que nos tengas que decir y tu nombre mi hija por favor No, pues nada, que va a ganar la licenciada, tiene que ganar necesitamos algo nuevo, necesitamos que nos ayuden igual para el doctor Ríos, tiene que ganar se ve mucho apoyo, nos quieren ayudar, esperemos que nos cumplan y mi nombre, Mercedes Gisela y Palomino para servirles y muchas gracias Muy bien, señorita, se porta bien, tengo un año de clínica la voz, gracias